40 es un honor de verdad porque admiro muchísimo tu talento tu música no dejamos de poner aquí hemos puesto primera cita pero hemos puesto por supuesto los free drinks ahora hablaremos de ello tanto con Maluma como con nuestro querido Camilo que el otro día estuvo aquí hablando maravillas de ti hombre amigazo te paso también buen amigo y presentando este boca chueca este volumen 1 del boca chueca que se ha convertido en el álbum latino del momento sin duda alguna porque ahí estás en los billboards de Estados Unidos dentro de las 10 primeras posiciones el único latino posicionado con un álbum de momento en este instante en ese billboard 200 eres tú así que enhorabuena si gracias a Dios como dices contento por todo lo que está pasando con el recibimiento que ha tenido este álbum que aparte nos llena de mucho orgullo que es un álbum que tenía mucho corazón que es un proyecto un poco arriesgado por nuestro género pero era la intención de arriesgarnos y sentir ese nervio y provocar cierta incomodidad en nuestra música pero nos está yendo con madre Karim has dicho la palabra clave orgullo orgullo latino orgullo de México orgullo de vuestra música patria regional eso lo llevas por bandera por estandarte si, si como te digo el género ha crecido mucho yo como mexicano me siento muy orgulloso y a mi manera y a mi entender y a mi ver estoy mostrándole música a la gente y creo que estamos abriendo un camino ahí diferente al regional y dándole otra cara para la gente que no conozca tu carrera o que no haya todavía tenido esa posibilidad de descubrirte como artista quien es Karim León y como comienza y como se encuentra con el sonido de su tierra de México y con el regional vaya Karim desde niño en la casa hemos estado en comunión con la música pero enfermamente yo creo somos melómanos todos de mal rollo y mi papá nos ponía muchísima música de todos estilos de todos países creo que nos dio un bagaje musical a mi y mi hermano muy interesante y muy fuerte que al fin de los años yo cuando quise hacer música en la preparatoria me puse a hacer música con mis compañeros y ahí fue donde no conocí porque ya lo conocí obviamente por la zona donde soy pero me empecé a meter a hacer regional mexicano y tú llevas el regional mexicano como más puro tan en fusión con el urbano latino como están haciendo otros artistas como por ejemplo Peso Pluma etcétera que sabes que están triunfando a nivel también global en todos nuestros países de los 40 ¿cómo convives con esa música que fusiona más el sonido urbano latino con el regional de toda la vida? Sí, de hecho como digo yo a mi entender yo también hago mis fusiones pero claro creo que Peso todo lo que está haciendo Peso todos mis compatriotas en el rollo más tirado al rollo del corrido tumbado que es como nuestra versión de lo urbano vaya yo me he dedicado como más a fusionar hacia lados de lo popular de la balada del soul del R&B de todos esos otros sonidos pero en realidad creo que ahorita los géneros ahorita ya ya está difícil como para poder decir esto es de un género una etiqueta solo nadie hace una cosa sino que hace muchas cosas y eso ha hecho que la música se enriquezca muy bonito en los últimos años has mencionado mis dos estilos favoritos que son el soul y el R&B sin duda alguna llevo aquí treinta y pico años haciendo radio pero mis shows de R&B y de música soul siempre han sido mis favoritos sin duda alguna y mezclado encima con lo que tú has escuchado de pequeño de las raíces en tu caso de la música mexicana creo que es una clave de tu éxito una clave de que tengas una lista de ciudades de Estados Unidos también pasarás por España por cierto por el Wissing Center el día 31 de octubre el Wissing Center de Madrid que va a ser increíble verte ahí tendrás muchas ganas de traer tu música a España hombre como no creo que España siempre ha sido un lugar para mí que me ha inspirado mucho que tiene que ver también mucho con mi música muy aficionado a la música de España de la cultura del flamenco de todo de todo lo que de todo lo que me ha aportado España y a mí que me hará la obra durante tantos años y pues es un lugar que nos hace mucha ilusión que nos da nerviosito pero es un logro muy importante para mi carrera y creo para nuestro género también oye Cari León una fusión así con el flamenco una fusión con la rumbita de hecho estamos haciendo con Edu con Edu y con Jimbo con los productores de Omar Montes y con varia gente de España importante que no quiero todavía revelar porque le vamos a hacer una presentación fuerte pero es un EP de flamenco junto con Regional que estamos ahí mezclando tenemos ahí unos tanguillos de Cádiz unas rumbitas alegrías cosas así pero pasadas por nuestro regional también al final todos venimos del mismo sitio del mismo punto por lo menos la tradición de la música latina hispana en general también desde España se encuentran en un mismo lugar sí claro creo que todos los géneros raíces siempre hay como un lobby donde todos los géneros raíces se juntan ahí entonces yo siento que hay que que nuestra responsabilidad de devolverle al mundo popular y a la música popular y a lo que está en el mainstream un poco de la cultura y del folclore y de lo que nos representa creo que eso le ha dado mucha identidad a nuestro género y a muchos géneros raíces como está sucediendo con el country como está sucediendo con el regional mexicano como está sucediendo con la salsa últimamente entonces estamos muy contentos de que la música está resurgiendo ahora hablamos del momento salsero de Karim León en una vida pasada ahí tenemos un momento salsero junto a Camilo tú has dicho ahora mismo también lo de la música country que también está rompiendo fronteras porque por ejemplo hay una canción llamada Tipsy ahora en Estados Unidos que está de Shabushi que está mezclando realmente los ritmos de hip hop con los de country es como que ya hoy en día ya como tú decías no hay fronteras sí estamos haciendo algo ahí con Shabushi también que nos encanta estamos también muy metidos alrededor del country ahorita y de colaborar con los artistas de country que la industria nos ha abierto la puerta bien bonito en Estados Unidos y estamos ahí tratando de ser como un pequeño crossover con nuestra música también qué maravilla qué maravilla cómo recuerdas el momento en que Camilo te dice a cantar una salsa venga Karim por primera vez venga apúntate a salsear sí nosotros tenemos una historia ya antes de estar rebotando música todo el tiempo de camaradas de estar ahí en contacto y él tiene una rola conmigo en el disco pasado que se llama ni me debes ni te debo entonces ya hemos hecho una y quedamos pendientes ahí te debo yo la que sigue tuya y así siempre es como una y una y me manda esta canción de que a ver si te montas esta yola y no llevaba ni media canción escuchada como la maqueta que me mandó y él dije oye yo me monto y él me la mandó y me da mucho me da mucho gusto que me haya tomado en cuenta y sobre todo me recuerda el colmillo y la visión y el gusto que tiene Camilo de como de saber qué con qué entonces ahí cuando nos vieron nosotros es que yo cuando escuché esta canción yo te veía perfecto y yo cuando la escuché es que parece que me conoces de toda la vida eso me contó el otro día cuando estuvo conmigo en los 40 Global Show hicimos un espectáculo en un teatro de Madrid precioso el concierto básico de los 40 y te puedo prometer que para mí una vida pasada es la canción del momento para mí en casa estamos todo el día bailándola es como que bailamos salsa por los pasillos a vuestro ritmo y siento que era muy necesaria para el mercado popular mercado mainstream creo que teníamos mucho tiempo que no veíamos como ese tipo de salsa como romántica como el salsa entre finales 80 y 90 y a mí me recordó mucho a Frankie Ruiz me recordó mucho a toda esta música que se extraña y creo que eso le dio un lugar hoy en el gusto de la gente estoy viendo aquí la lista de ciudades me canso solo de pensarlo que locura todo va a comenzar en Paso Robles el día 22 de julio pero la cosa va a seguir es tan larga la gira por todos Estados Unidos Sacramento San Francisco Seattle Phoenix Los Ángeles Las Vegas Chicago dos noches pero hay mucho más y como os digo después vendrá la pata europea que va a comenzar el día 31 de octubre en Madrid seguirás el día 3 de noviembre en Londres el 4 de noviembre en Amsterdam el 5 de noviembre en París ahí vamos a tener que estamos durmiendo ahorita para cuando no podamos dormir por ahí en las vueltas además claro tú que dices que era como al tercer día el jet lag es como que tanto viaje es un poco lío sí bueno igual como yo vivo en México no es tanto diferente por ejemplo que cuando venir por acá siempre es lo que me desespera que estoy trabajando y ya cuando termino de trabajar y cuando ya me estoy aclimatando y vas para atrás pero es bonito es bonito la verdad que creo que por esto luchamos desde el principio y es lo que queríamos y vaya la verdad que te sientes cansado pero no cansado de alma siento que eso siempre está está presente y es un sueño bien bonito que estamos viviendo yo y todo mi equipo y pues no queda más que disfrutarlo que bien hay otra cosa que nos une mira cuando mis amigas amigos suelen viajar a Los Ángeles habitualmente siempre hay una foto que me envían y es la foto en el Hall of Fame con Antonio Aguilar la estrella de Antonio Aguilar claro Tony Aguilar estoy aquí en tu estrella en tu estrella y digo no no bendito sea es la estrella del señor Antonio Aguilar y con Pepe Aguilar también has trabajado con su descendencia si con mi tío mi tío Pepe le digo tío de cariño la verdad que un artista sobre una trayectoria increíble en México un referente grandísimo de la música de mariachi un tipazo aparte y yo estoy muy inspirado también por lo que ha hecho con la música cuando él decidió explorar otros sonidos explorar un poco además el pop rock y que le fue una excitación en México entonces estoy muy tocado por la música de Pepe lo admiro mucho y también la queremos está en tu disco está en Boca Sueca también la colaboración de Pepe yo le mando aquí un abrazo porque bueno pues con su papá que en paz descanse pues tantas veces nos han confundido en internet sobre todo porque nos menciona y tal te cuento una cosa me mandaron un recorte murió Pepe murió murió Tony Aguilar y yo no no estoy vivo estoy vivo cuando él falleció bueno y Ángela también quiero no mencionar Ángela Aguilar que es maravillosa también como canta de hecho ahorita en el disco anterior el colmillo de leche tengo una rumba una rumba flamenca con Ángela en ese disco que grabamos o sea que sí que al final sí que estáis ahí en familia en conexión con los Aguilar mexicanos sí nos toca mucho coincidir con ellos en premios en eso y hemos hecho una amistad bien bonita y muy admiradores de lo que hacen también excelente bueno pues querido nos vamos a quedar con tu música una vez más aquí en los 40 Global Show ya te digo que llevamos ya mucho tiempo poniendo tus canciones y estaba deseando tener esta entrevista y conocerte en persona así que gracias por la primera visita espero que la primera de muchas que vengas aquí a tu casa para hablarnos de tu música en todos los países en los 40 Global Show no hombre muchas gracias mi Toni que gustas Cari León sí señor aquí está el auténtico el hombre con nosotros qué grande suscríbete y entérate de todo